¿Quién es quién? con Telvis Durán. Muy buenos días, ¿Quién es quién? por Luna TV. Continúan las noticias trágicas, continúan esas malas noticias para los dominicanos. A mí esta también me afectó bastante y es la muerte de Leo Erasme, el periodista tuitero Leo Erasme. Yo había compartido en varias ocasiones con Leo Erasme, no puedo decir que era mi amigo, pero sí trabajamos juntos algunos proyectos comunicacionales. Sí estuvimos muy de cerca en cuanto a lo laboral y era un hombre bueno, noble, que le gustaba dar consejos. Vivía escribiéndome a mí constantemente por WhatsApp para hacerme algunas observaciones, algunas precisiones, principalmente con los tweets que yo cuelgo, con los comentarios que hago en las redes sociales. Él siempre vivía atento a eso para hacerme algunas precisiones, cosa que yo siempre agradecí y agradezco. Paz al alma de Leo Erasme. Y continuamos de luto en el país, lamentablemente, pero bien, hay que continuar. La familia de Orlando Jorge Mira decidió querellarse en la parte civil para así lograr ser resarcida como familia por los daños, algún dinerito que le pueda entrar. Yo eso lo veo bien. Ahora, en cuanto al Ministerio Público y la investigación, yo no quiero que me malinterpreten. Y nunca diría algo para volver a matar a Orlando Jorge Mira. O sea, ya Orlando Jorge Mira fue una víctima, lo mataron. Un hombre honesto, íntegro como Orlando Jorge Mira. Lo mataron. Ya después de esta tragedia, nosotros no podemos volver a matar a Orlando Jorge Mira. No podemos. Ahora bien, el Ministerio Público habla de que el asesino Miguel pedía, pedía o exigía, y en forma prepotente, dice el Ministerio Público, que él hizo campaña y ahí había que resolverle. Pero yo creo que lo de él hizo campaña no es de todo así. Yo recolecté una información. ¿Y qué es de lo que se habla? No era que él exigía que él hizo campaña. No, 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 no. Él exigía que él invirtió su dinero. Y la palabra que utilizó fue, yo metí mi cuarto aquí. Yo metí mis cuartos. Eso era lo que decía el asesino. Eso era lo que él decía, no fue que yo hice campaña, no. Fue su dinero. Y yo no quiero convertirme en el defensor del diablo, ni en defender a un asesino. Ahora bien, todo el mundo sabe que aquí en el país, gente invierte en campaña y quiere que ese dinero vuelva hacia atrás. Quizá duplicado, quizá al cuadrado. Pero no invierten para perder. Entonces, ¿qué pasó ahí? Una discusión con el jurídico de medio ambiente. Y ustedes creen que esa discusión con el jurídico de medio ambiente era porque el jurídico estaba haciendo lo correcto. Y que Miguel Cruz lo que quería era andar haciendo lo mismo y prometiendo cosas para que le den, para que le aprueben explotar y acabar con el medio ambiente. Este país. No, señor. No somos tan tontos. Lo que se habla es que el jurídico estaba él haciendo su negocio. Él, el jurídico, haciendo su negocio. Y Miguel Cruz, afuereado. Entonces, un tipo que invirtió el dinero en campaña, que hizo grandes aportes. Entonces, echado a un lado. Y quien se está llevando el pastel, quien se está llevando el dinerito, es el jurídico. Y por eso fue la discusión. No era porque el jurídico es serio, íntegro. No. Por ahí no es que va. Volvemos a insistir. No vamos a defender al asesino. No vamos a defender al criminal. No vamos a volver a matar a la víctima, Orlando Jorge Mera. Con una vida, con un historial en esta tierra de hombre íntegro. Ahora, al asesino, el asesino, el asesino cometió ese hecho porque él se sentía burlado, se sentía engañado, estafado. Ay, usted dirá, ah, pero que el Estado no es un botín. No es para hacer cosas irregulares. Sí, dígaselo a los que invierten en campaña eso. Vaya y dígale eso, que el Estado no es un botín, a lo que dan millones y millones en la campaña. Y muchos presidentes no se atreven a mover a un funcionario porque sabe que ese fue el que buscó el dinero. Si no, pregúntale a unos cuantos ministros que hay aquí, vacas sagradas en este gobierno. A unas cuantas vacas sagradas. Usted sabe que no las van a mover de ahí. ¿Usted sabe por qué? Porque eso buscaron el dinero de campaña. Tenían amigos que invertían. Y hay compromisos de campaña. Compromisos de campaña que yo no me atrevería a decir que Orlando Jorremera que lo hizo ahora. Miguel Cruz entendió él que con él había un compromiso y que no se le cumplió y que otra gente se estaba beneficiando. Señores, y no es ahora en este gobierno, no era en la gestión de Orlando Jorremera. En todas las gestiones, en el Ministerio de Medio Ambiente, hay que dar dinero para lograr obtener permisos. Millones de pesos. Ahí se juega un juego sucio. Y yo lo sé porque le di mucho seguimiento a un caso con una barcaza en el río Sama. Y yo sé lo que se movió ahí. Papeletas. En este gobierno no, en todos los gobiernos. Se mueven papeletas para esos permisos. No es para tumbar dos o tres palos. No, no, no. Para eso no. Ahora, para extraer materiales se mueven millones. Para aprobar una barcaza se mueven millones. En dólares. En dólares. ¿A que el ministro se enteró? Ah, no sabemos. Yo sé que Orlando Jorremera de eso no se enteraba. Ni Francisco Domínguez Brito cuando pasó por ahí. Ni Jaime David Fernández Mirabal cuando pasó por ahí. Que quizás el mejor ministro del medio ambiente que hemos tenido, Jaime David. Pero ustedes creen que en la gestión de Jaime David no había gente cogiendo. Jurídico, compra y contrataciones y por ahí. Hasta la seguridad. Hasta la secretaria. Pero es cosa de medio ambiente. No. Eso pasa en todas las instituciones. Y como yo dije ayer aquí. En todas las instituciones hay un Miguel Cruz. En todas hay un Miguel Cruz. Hay un tipo haciendo lo mismo y buscándosela. Porque hay un tipo que no necesariamente tiene que ser amigo del funcionario. Puede ser amigo en llave de otro funcionario o de otro poderoso en el partido que lo manda o en el gobierno. O porque ustedes creen que está Alexis Medina preso. Porque Alexis Medina hacía un lobismo en todas las instituciones. ¿Apegado a qué? A que era el hermano del presidente. A que era el hermano del presidente. Por lo que eso de el lobista, eso está en todas partes. En todas las instituciones. Ahora, que lo quieran decir ahora que no. Que lo quieran ocultar ahora es una cosa. Por lo que eso está en todas las instituciones. Ahora, el que llegó a la locura y mató a su amigo fue Miguel Cruz. Pero Miguel Cruz en su concepción, en su interior, él se sentía burlado, estafado, engañado. Y cuando usted se siente así, usted da para cualquier cosa. Y cualquier cosa que usted haga, usted cree que está haciendo lo correcto. Yo estoy seguro que ahora que ya han pasado las horas, los días, Miguel Cruz ahora debe tener un sentimiento de arrepentimiento en su interior. Pero cuando él lo cometió no estaba ese sentimiento. El sentimiento era de rabia. De sentirse burlado. Usted sabe cuando un ser humano se siente burlado. ¿Era Orlando Jorremer el culpable de esa burla? No necesariamente. Ahora, ahí hay un jurídico, ahí hay uno de compras y contrataciones, ahí hay asistentes, ahí hay encargados, ahí hay financieros, ahí hay gente que le pone la mano a esos documentos. Ahí hay inspectores. Ahí hay gente que son los que bregan con esas documentaciones, con esas aprobaciones. Y yo lo dejo ahí para no, para no meterme en lo hondo. Es mejor dejarlo ahí. La ADP, la Asociación de Profesores Dominicanos, le hace una sugerencia a la INAVIER. ¿Y qué dice la ADP? Que la INAVIER debe, debe buscar o construir en las escuelas una cocina en los centros educativos. Para que sean los centros educativos, que se cocine el almuerzo escolar. Y en esa parte yo estoy de acuerdo con la ADP. Es una sugerencia válida. Y yo vuelvo cuando era un niño, cuando yo era un niño en Ginamagao, que estudiaba en la primaria, era en la escuela que cocinaban. En la misma escuela, inclusive recuerdo que eran las madres, las madres se turnaban para ir a la escuela a cocinar y a limpiar la cocina y a hacerlo, el fregado en la cocina. ¿Y por qué ahora no puede existir, ahora que las escuelas son tan amplias, que hay tantas aulas, por qué no habilitar un espacio en esas escuelas para que ahí exista la cocina móvil y que el suplidor vaya y cocine allá? Que el suplidor vaya y cocine al aula ahí, a la escuela. Y que los profesores, los directores, los padres supervisen ese almuerzo escolar. Y que vean que es lo que están comiendo los niños. Porque una cocina por allá, que no se sabe en qué condiciones se está cocinando, que nadie supervisa, no me hablan a mí de supervisar nada. O me hablan a mí de que no, se está supervisando, que salud pública supervisa. No me hablan a mí de eso. Aquí no se supervisa nada. Ahora, si están allá en las escuelas, esas cocinas, yo como padre iré a la escuela donde está mi niño a ver qué es lo que están cocinando y cómo y quiénes son. Si tienen guantes, si tienen gorros, si lavan los carreros, si el agua que utilizan es un agua potable, si el que cocina se baña. Y con esto no quiero decir que tengo nada en contra de los haitianos, pero tal vez el que cocina no sea un haitiano. Yo sé de suplidores. ¿Quiénes son los que cocinan esos suplidores y a qué escuela van esos almuerzos? ¿Y los veo? ¿Y bajo qué condiciones? Por eso que muchos padres han optado de ellos a hacer un sacrificio e ir a llevarle la comida al mediodía a sus hijos. Porque los padres no saben cómo es que la están cocinando. ¿No saben si a ese arroz se le está echando levadura para que crezca? No hay una supervisión de eso. Yo creo que es atinada la sugerencia que hace la ADP al INAVI y a los suplidores del almuerzo escolar. Vámonos a nuestra pausa. ¿Quién es quién? Conté.